Jorge Gamboa tiene unos 15 años como director de la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Cooperativa en Pérez Celedón y apoya la decisión del Ministerio de Educación Pública de suspender el curso lectivo del 24 de mayo al 25 de junio y posterior a ello ingresará al periodo de vacaciones integrando las clases el 12 de julio. Expresó que la vida es más importante que cualquier otra cosa. Hay muchos docentes que están muy afectados y educadores fallecidos, además de estudiantes afectados. Dijo que en esa institución se reportaron varios casos. Una de las personas colaboradoras está intubada en un hospital de la capital. Pienso que los docentes, los trabajadores de la educación costarricense son seres totalmente racionales. Sería absurdo el pensar que ante una situación, en mi caso personal yo tengo a mi compañero, un hombre que tiene 25 años de estar en esa institución y que es el que ha hecho todo, con sus manos. Toda la infraestructura que usted ve acá ha pasado por él y lo tengo grave, entubado en el hospital Calderón Guardia. Entonces, si estamos viendo que es una situación sumamente crítica, sería irracional, reitero, una persona que tome esto como vacaciones. Entonces, indistintamente, que nos rebajen las vacaciones, que haya que trabajar en enero, en febrero, en marzo. Aquí lo importante es que lleguemos a enero y de ahí en adelante ya veremos, Dios dirá. Pero yo creo que, más bien esos comentarios que se dan hasta causan cierta molestia, porque en realidad la situación amerita, hay gente que parece que no. Manifestó que el tema de la virtualidad es complejo, pues no todos los estudiantes tienen acceso. Y hay algo que tenemos que hacer claro, la virtualidad es una modalidad que en este momento no está siendo lo más atinado. Hay muchos estudiantes que no tienen internet. Es más, les digo algo, aquí en la dirección regional, un día nosotros hicimos una reunión virtual y tuvimos que suspenderla porque falló el internet. Entonces, vean ustedes, empezando por la dirección regional y por los colegios y escuelas que tienen que tener excelente conexión, ahora un muchacho que está allá en Roble, La Guaria, o sea, esa no es la mejor forma. Yo no sé qué van a pelear, o sea, en este momento el pleito no es contra la ministra, ni es contra el gobierno, ni es contra el ministerio, ni contra los directores. En este momento el esfuerzo, la lucha que estamos dando es unirnos como país para poder mantenernos vivos. Criticó además la posición de los sindicatos sobre que no se suspendiera el curso lectivo. Pero la decisión de los sindicatos en este momento me parece absurda. Hay luchas que carecen de toda racionalidad y esta es una de ellas. O sea, yo estoy enteramente de acuerdo con la decisión de la ministra y voy a ser reiterativo. No importa la forma, no importan los días, no importa si sacrifican las vacaciones. Es más, yo tengo 28 años de trabajar en el Ministerio de Educación y vengo en vacaciones aquí, ¿cuál es el problema? Pero lo importante aquí es que nos mantengamos vivos todos. La pérdida de un ser humano no tiene precio. Finalmente hizo un llamado a los docentes. Entonces más bien el llamado a los maestros a que hagamos caso, a que hagamos caso, a que no preguntemos, porque son preguntas más bien como, voy a utilizar un término, preguntas necias. Mis vacaciones, por favor, vacaciones en este momento, vacaciones en enero. Yo sacrificaría mis vacaciones con tal de que un compañero no se me muera, o que un familiar no se muera, o mi vida. Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo y hago un llamado a la población costarricense, a la población de Pérez Celedón, a que en este momento hagamos caso. Es muy doloroso, sinceramente, lo que está pasando. Es apocalíptico y nos unimos todos en este momento o nos vamos a hundir todos. Y entonces ahí si no habrá, o vamos a vacaciones eternas, y si nos da el COVID a cualquiera de nosotros, que Dios quiera que no, y nos morimos, ahí se acaban nuestras vacaciones. No es momento para ser mezquino, no es momento para pensar banalidades, no es momento para andar en pequeñeces. Se suspende, nos quedamos en la casa. Educadores, mostremos de qué estamos hechos. La lucha, hoy la vamos a dar de nuestras casas, en el nombre de Dios. El director, quien es funcionario del MEP hace unos 20 años, dijo que este momento lo que prevalece es la salud y la vida, ante cualquier otra circunstancia. Gracias. 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 Gracias.